¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Daniel Rodríguez de DeportLive. Mucho gusto compañeros, muy buenas tardes. Y Alexey García de Esportes MX, que ibas a hacer unos anuncios. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente estamos a prácticamente un par de horas de que se cierre el mercado de fichajes en Europa. Y sorprende lo de Miguel Ayun, que llega al Porto. Tecatito también llega al Porto. Entonces el equipo del Dragón en Portugal se abastece de jugadores mexicanos con la incorporación de estos dos refuerzos aztecas, incluyéndole ya Héctor Herrera, Agudiño y por ahí otro chico que tienen en segunda división. Entonces, pues bueno, hay que estar al pendiente de los movimientos. Tú ya lo mencionabas también, lo de Javier Hernández hace un momento que llega al Bayern Leverkusen. Es el sexto mexicano en la historia que llega a la Bundesliga. Bueno, y precisamente hablando ya de estos cambios que se están dando en Europa, ¿qué perspectiva tendrán estos jugadores mexicanos ahora con estos cambios? Layun, Tecatito, El Chícharo, no sé. Fíjate que yo pienso que Layun, no sé la forma como entra esa negociación, estaba jugando de titular en el Watford. Era una pieza importante en ese equipo, ascendió. Hay que recordar que no pertenece a ese equipo, pertenece al Granada. Por ahí, la verdad, sí me sorprende ese cambio de aire, porque aparte había iniciado la temporada. Lo del Tecatito, pues era tarde que temprano iba a suceder, ¿no? Era un jugador muy desequilibrante en el Tuente. Pero lo de Javier Hernández, de 10 puntos, la verdad, se lo merece. Pero bueno, todo esto, pues Guillermo Ochoa, otro año calentando banca, al parecer. Yo creo que por ahí sí está la duda, ¿no?, de Guillermo Ochoa. Del asunto de Layun, empieza jugando los primeros dos partidos de la Liga Premier. Los últimos dos partidos ya no los está jugando. Leí que él ya no se sentía a gusto, porque el técnico no le tenía tanta confianza. Ganaba el 50% menos de lo que ganaba en el Club América. Él estaba buscando también que el Watford para esta temporada le pudiera dar un aumento salarial. No fue así. El Porto lo pidieron. El Porto se les hizo de un par de laterales, entonces lo están buscando. Lopetegui le gusta, el tipo de jugadores mexicanos. Ya es un asunto de confianza que él tiene hacia el perfil del jugador. Del caso de Corona, coincido con ustedes, yo creo que era cuestión de tiempo. El jugador es una revelación de Europa y es un jugador que va a tener una carrera, esperemos que buena, allá en el viejo continente. El caso de Javier Hernández yo creo que es muy positivo. Positivo y no, en el Manchester United iba a tener minutos, porque se hicieron de Falcao, de Robin Van Persie y desde hace dos años de Danny Welbeck ya no tenía tanta competencia. Iba a tener minutos en Copa, iba a tener minutos en Champions League. Era el recambio natural de Wayne Rooney, pero era cierto que no estaba cómodo con el técnico y el jugador va a cambiar de aires. Y fíjate que lo interesante es que el Manchester lo vende. Ahora sí que no lo presta, el equipo del Bayern lo compra por 14 millones de dólares. Yo creo que eso es lo que necesitaba Javier Hernández, sabiendo desde que vas a pertenecer ahí un largo tiempo y puedes pelear la titularidad. Y hay que decir una cosa, el Leverkusen tiene a un par de jugadores, no exactamente los nombres, no lo sé, pero uno es delantero titular de la selección suiza y otro es recurrente en la selección alemana, entonces tampoco está seguro que vaya a ser titular. Bueno, pero de todas maneras le están ofreciendo un contrato por tres años. Entonces, la verdad es que por lo que parece, además por quién es el director deportivo Rudy Feller, sí hay una perspectiva como de que haya un juego constante por parte del Chícharo, ¿no? Entonces, yo sí lo veo positivo para él. Y va a jugar Copa, va a jugar Champions League, Liga, es un equipo que tiene mucha rotación. Que esa es otra cosa. En estos días se estaba especulando mucho que si el Chícharo se iba al Bayern Leverkusen, no iba a poder jugar por haber jugado en la fase previa con el Manchester United. Pero si analizamos el reglamento de la UEFA Champions League, si tú jugaste con un equipo en la fase previa, no te impide jugar con otro en la fase de grupos. Entonces, en varios aspectos es positivo. No, eso es un hecho. Javier Hernández va a poder jugar Champions, está en el grupo del Barcelona en Roma. Entonces, enhorabuena por el delantero mexicano. Bueno, ojalá que se pueda consolidar, que pueda tener minutos y que sea un referente del conjunto alemán. Era una fórmula que se necesitaba. Carlos Vela y Jonathan dos Santos dijeron, no tenemos minutos en Barcelona, no tenemos minutos en Arsenal. Tenemos que emigrar a un equipo que no sea tan mediático. Y en este caso, yo creo que Hernández toma la decisión adecuada. Y además, hay que recordar que el Bayern Leverkusen ha sido un equipo que incluso ya ha llegado a final de Champions League. Creo que ya ves que en el 2002 pierde con el Real Madrid. O sea, no, no es. Es un equipo que en el que sí puede crecer bastante futbolísticamente, hablando del chicharito. Pero bueno, pasando ya al tema local. Bueno, el día de ayer, el León vence tres goles por uno a los Diablos Rojos del Toluca. Tiene que venir de atrás. El Toluca inició controlando las acciones. El León se ve mucho mejor en el segundo tiempo. Y bueno, además decir, este León es mucho más práctico. Pisi, en realidad, como yo lo veo, es como mucho más estratega que Matosas, que era un gran motivador. Y en eso se diferencia mucho este León, como un poco más ordenado. Menos espectacular que el de Matosas, pero sí con más conjunción entre sus líneas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vieron el partido? Súper líder, León. Mira, yo creo que Toluca empieza muy bien el partido. Yo creo que Cardoso esperaba jugarle al líder de una mejor manera de lo que lo hicieron. No es fácil jugar el sábado a las 12 de la tarde en Toluca. El primer tiempo fue sumamente trabado. Toluca fue mejor. León se salvó en un par de ocasiones. Pero ya para el segundo tiempo yo vi un León mucho mejor plantado. A partir de que llega el gol de Gallito Vázquez, el equipo se para mucho mejor que el local. Gana la posición de la pelota, gana la iniciativa. Toluca rompe absolutamente sus líneas. Y bueno, pues lo que vimos ya después es una gran exhibición de Carlos Peña que a mí, y cada vez que me presento aquí lo digo, me parece increíble la forma en cómo, cómo te sirve tácticamente, ¿no? Porque a ti te sirve para recuperar balones y además termina jugadas de forma magistral. Porque lo que vimos en sus dos goles fueron dos definiciones categóricas, tanto así que podemos hablar de que ya la dupla Gullit-Boselli es la mejor dupla del título mexicano, junto con la de Oribe y Benedetto, ¿no? Inclusive Gullit Peña es el mexicano con más goles de la Liga MX, ¿no? Por ahí yo creo que es un plantel equilibrado, como tú dices, pero que también tiene muy buenas variantes. Es decir, Elías Hernández es ahorita campeón, bueno, no campeón, es líder de asistencias del torneo. Fernando Navarro también tiene un par de asistencias. Burbano tiene un par de asistencias. Es decir, es un equipo que te llega por el centro con las incorporaciones de Gullit Peña, que te llega muy bien por los costados y que además en defensa se nota muy solvente, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos hablando de un solvente líder. Tercera victoria consecutiva del equipo León jugando en el estadio una mes o diez. Es una cancha que le siente bien a la fiera. Hay que recordar que también la temporada pasada Juan Antonio Pizzi, ahí obtuvo un resultado positivo de 3-2 ganando y visitante. Entonces es una cancha que le siente bien al equipo León. Es también la cuarta victoria consecutiva de la fiera en esta temporada, cuarta semana consecutiva que es líder. A lo que voy es esto, está viviendo un gran momento el equipo León. Con todo lo que tú estás mencionando, Fernando Navarro está viviendo un gran momento. Elías Hernández está viviendo un gran momento. Nacho González está viviendo un gran momento. El Gallito, bueno, nunca falla. Carlos Peña está levantando un nivel que llegó a demostrar. Mauro Bocelli, bueno, no mete gol, pero te da asistencias. Entonces, la verdad, todo está pintando muy bien para el equipo de Juan Antonio Pizzi, que ya llegó a 18 puntos y que, bueno, jornadas, jornadas, se decía que, bueno, es otra prueba para ver a medir al equipo León. Yo siento que ya es una realidad lo que está demostrando ya el equipo de León. A lo ver a ganar, vienes de atrás, remontas, 3-1, eres la mejor ofensiva también del campeonato. Te están metiendo menos goles. Y aquí lo interesante es que en siete jornadas ya tienes tu cuadro titular. Por ahí se estaba especulando en el resto de la semana cómo iba a jugar Pizzi este encuentro, si iba a meter a Novaretti, si iba a jugar con tres defensas naturales. Ya es un hecho que la defensa va a estar conformada con Navarro, Chispa, Nacho González y Burdizo. Y la verdad, por donde quieras verlo, por cualquier ángulo, es un equipo de León muy, muy sólido. Aparte en la Copa, pues también está siendo un rival difícil de vencer. Y bueno, en apenas... Superlíder también, además, ¿no? Y sí, efectivamente. O sea, la temporada ha sido... Se ha ido muy rápido, pero hay que decirlo, apenas van siete fechas. Llevas seis victorias, una derrota, eres una de las mejores ofensivas, una de las mejores defensivas, tus jugadores importantes están brillando y también ha sido uno de los mejores arranques del equipo León desde que regresó a Primera División, hay que decirlo. Y bueno, ojalá que este lapso de fecha FIFA no le afecte al conjunto de Juan Antonio Pizzi porque, bueno, yo creo que si León está bien, si León sigue jugando, sí, pues se puede aspirar a pensar en grandes cosas. Mira, perdón, Luis, a propósito de lo que comentabas, yo recuerdo mucho las épocas con Matosas, el equipo era muy inconstante, ¿no? Precisamente por esta filosofía que tiene Gustavo de decir, bueno, pues yo siempre voy a proponer el partido y quiero meter un gol más que mi oponente. A veces el León recibía goleadas, de repente un torneo bueno, un torneo malo, calificaba un torneo apenas. Aquí ya se ve un equipo mucho más solvente y equilibrado, ¿no? Y yo creo que esa es la buena noticia para el conjunto Esmeralda, que está conjuntando un buen proyecto a largo plazo y que además, igual, puntito para Richino, porque, repito, ser superior al Toluca en su cancha no es cualquier cosa, ¿no? A pesar de la estadística que es. En la altura, además, la ciudad de Toluca me parece que está ya cercana a los 3.000 metros o incluso lo superan, no estoy muy seguro. No, 3.500 es La Paz, ¿no? Sí, La Paz es en 3.500, Toluca está a 3.000. Y, bueno, también lo interesante es el manejo de juego que tiene el equipo León. Ok, la primera parte, un equipo León apagado, por ahí a lo mejor, un poco desconcentrado porque te meten un gol casi desde vestidor, vienes a remar detrás hacia adelante. Sin embargo, logras el resultado. Y, bueno, hay que decirlo, era un duelo muy importante en el sentido de que antes de que se disputara este cotejo, si Toluca ganaba, alcanzaba por ahí el León en puntos. Sabes que Pumas ganó, sabes que América ganó. Entonces, ahorita, con esta victoria, te puedes dar el lujo de perder un partido y sigues continuando siendo líder por la cantidad de goles anotados. Entonces, pues, poco a poco, el rugido de la fiera está comenzando a detonar en el fútbol mexicano. Mira, a mí una cuestión que se me hace importante rescatar de lo que tú mencionabas, Alexei, y era precisamente que el León no solamente está bien en la liga, sino que también está bien en la Copa. Y sabemos bien que en la Copa está utilizando a varios jugadores suplentes. Precisamente ese disyuntivo, esa polémica de quién podía entrar en la defensa, si Novaretti, si Burdizos, si Nacho González. Bueno, pues ahí está. O sea, si por alguna razón, como sucedió contra Chivas, se va Burdizos, pues ahí tienes a Novaretti. Zabá también está jugando bien en el ataque, en la Copa. Mismos jugadores como Aldo Rocha están entrando a buen nivel. En sí, al parecer, lo que está sucediendo es que los jugadores esmeraldas tal cual ya le agarraron la forma de juego que pretendía Pizzi con el equipo. Que eso es una de las cosas que mencionaba precisamente Cristian Martínez en la semana. Que les costó trabajo entender la idea de Juan Antonio Pizzi, pero que finalmente ya están entendiendo cómo le gusta jugar a él. Sí, probablemente sea un estilo que no guste tanto en ciertos lapsos del partido, pero al final del día, al menos hasta ahorita, los resultados se están dando. Ahora viene lo interesante, que es la constancia, que eso no se da mucho en el fútbol mexicano. Habrá que ver si este León mantiene esta constancia. Y se vienen buenos partidos. Hay que decirlo que, bueno, se vienen grandes pruebas para el León del local. Viene Pumas, viene América y viene por ahí Monterrey. Así es. Y a lo que dices de Zabá, habrá que sumarle a Marco Bueno, que no ha sumado muchos minutos en liga. Habrá que decir que también Johnny Magallón, en defensa, no ha sumado minutos. Cristian Torres, un juvenil que debutó en Copa, metió gol. Contra Correcaminos. Contra Correcaminos. Es decir, hay variantes, hay competencia interna. El equipo está sano, no están sufriendo lesiones como la temporada pasada. Físicamente se no tan bien. Están enchufados. Los jugadores que habían mostrado la pegada con Gustavo Matosas están metiendo goles y están volviendo a mostrar esa característica ofensiva. Entonces, sí, sí podemos decir que es un cuadro solvente y es un digno. Cómo extraña Matosas al equipo León, ¿eh? Ve los partidos del Atlas. Ve los partidos del Atlas. Los jugadores no tienen la menor idea. No saben lo que están haciendo. Van ganando 1-0. Ok, por ahí te quedas con un hombre menos. Pero bueno, la temporada de Gustavo Matosas en el Atlas, perdón. Deja mucho que desear. Y le hicieron un proyecto bastante fuerte para poder salir. Vamos a una pausa y seguimos comentando más sobre la jornada 7. Gracias por ver el video.